Si vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir, ¿por qué lo he de apuntar? No he de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado Vivir la vida conmigo Yo vivo enamorado de ti Porque tienes el perfume de una flor Yo vivo enamorado de ti Porque guardas de una virgen el cantor Yo vivo enamorado de ti Porque llevas en tu alma una canción Porque tú hagas un cariño para mí En el fondo de tu corazón Porque hablan los deseos de tus ojos y caminen Tus labios rojos de la mística ilusión Yo vivo enamorado de ti Porque tienes el perfume de una flor Yo vivo enamorado de ti Porque guardas de una virgen el cantor Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Porque llevas en tu alma una canción Porque guardas un cariño para mí En el fondo de tu amor En el fondo de tu amante corazón